Moni Vidente te trae las mejores predicciones del momento y gracias a su labor como astróloga los horóscopos incluyen importantes revelaciones que tienen la fama de cumplirse a cabalidad. Moni Vidente explica que ahora que el planeta Mercurio concluirá con su retroceso el 4 de diciembre, el astro se acercará a la constelación de Escorpio, por lo que la luna se desplazará desde Virgo hacia Libra y los horóscopos guardan relación con este suceso. Moni Vidente te sorprenderá una llamada telefónica en los primeros días de diciembre. Conocerás bien a esa persona y no dudarás en aceptar una propuesta financiera que tiene para ti. Ambos necesitarán planificación para materializar lo que se propongan, pero ve con calma. Aries, las decisiones siguen en tus manos. En el aspecto amoroso hay tranquilidad y estabilidad. Tu salud se verá afectada por el catarro, reposa para evitar recaídas. Demuestra seguridad. Tauro recibirás una sorpresa económica que no esperabas. El dinero llegará a tus manos y deberás organizarte para administrarlo. Estamos en el mes de diciembre, por lo que es común el derroche en las compras, pero tendrás que manejar correctamente tus finanzas. La sabiduría será tu mejor arma para resolver los asuntos familiares y laborales. Tu oreja te pedirá más tiempo para compartir, pero no lo tomes como una exigencia, solamente desea estar a tu lado. Tu salud se encuentra excelente, sin embargo, checa tus comidas. Revisa tu correo electrónico. Géminis, la rutina te tiene atrapado, pero no se trata de abandonarla, sino de modificarla. Tendrás un mes de diciembre lleno de sorpresas en cuanto a los negocios, pero deberás moverte cautelosamente en cada uno. Renueva tu alimentación y haz ejercicios, esto te mantendrá enérgica. En el plano amoroso hay estabilidad, pero las conversaciones sobre el futuro se tornarán incómodas por ciertos detalles que deben acomodarse. La sinceridad sobre qué desea cada uno será imprescindible. No te obsesiones con el dinero. Cáncer tendrás un distanciamiento con tu familia e incluso con tu pareja. El problema es que engrandeces lo negativo sin darte cuenta. Distráete, cambia de planes y cierra tus oídos a los comentarios negativos. Económicamente sentirás tranquilidad, pero cuidado con hacer compras por satisfacciones emocionales. Esos dolores de cabeza que no te desamparan provienen de las constantes preocupaciones. Debes ser más decidido, la felicidad hay que buscarla. Evita discusiones. Leo para llegar a una solución es fundamental tener iniciativa. Si eres el primer y interesado en resolver malentendidos da un paso al frente. Modera tu carácter en diciembre. Abre tu sentido del humor y disfruta de los hechos positivos que se presentarán. Laboralmente te encuentras bien, aunque una persona en tu oficina se dedicará a entorpecer tus días y tendrás dos opciones, ignorar o aclarar qué sucede. Emocionalmente estarás ansioso, lo cual producirá palpitaciones, no lo asocies con problemas del corazón. Tu palabra tiene poder. Virgo el tiempo que usas en tus seres queridos es tan importante como el que dedicas a ti. No descuides tu cuerpo, tus gustos, tu bienestar y mucho menos tu tranquilidad. Diciembre es un mes para que disfrutes de ti. Económicamente te encontrarás estable, por lo que el dinero no representará tu inquietud en este momento. Estarás algo ansioso emocionalmente, ya que algunos desacuerdos con tu pareja comenzarán a presentarse. La comunicación será clave para que salgas adelante en tu relación amorosa. En la salud tendrás dolores estomacales pero podrían ir asociados a las emociones. No pretendas estar en todo. Libra los movimientos astrales te indicarán que es momento de hacer compras importantes quizás adquirir un vehículo o una casa. Si te sientes en un tono triunfal en el amor debes aprovecharlo para complacer tu intimidad. Laboralmente estarás algo agotado y desearás la llegada de unas vacaciones. Emplea un par de fines de semana para descansar en plenitud, esto repondrá tus energías. Los dolores de cabeza que estás sintiendo pueden estar asociados con el estómago. Sé impecable con tus palabras. Sagitario debes aprender a actuar con más tacto social. Evita discusiones inútiles con tu pareja o compañeros de trabajo por el hecho de levantar la voz. Ve haciendo maletas, ya que un viaje corto se vislumbra en la primera quincena de diciembre. Si tienes pareja, tendrás algunos inconvenientes que es mejor solucionarlos cuanto antes. No permitas que tu relación se estropee por pequeñeces. Los solteros aprovecharán el mes para tener una cita romántica. Tendrás algunos problemas con la vista, por lo que necesitarás lentes. Medita en tu paciencia. Escorpio, una sorpresa llegará a tu oficina y se tratará de un nuevo jefe. Cuidado con crear perfiles con primeras impresiones o apariencias, no te predispongas por los demás. Esta persona que ahora circula en tu entorno laboral puede ser un poderoso aliado que te conducirá a nuevos objetivos. Aprovecha el mes de diciembre para disfrutarlo en familia y llama a viejas amistades para un reencuentro. Tu pareja te pedirá un favor que debes manejar con inteligencia. Ahorra dinero. Viaje y PHY capricornio. Una persona que para ti es importante se encontrará muy atraída por ti, pero tus actitudes le intimidarán al tener un acercamiento. Baja el ego y desciende un par de niveles en el plano sentimental, así lograrás dar y recibir. Tu entorno laboral estará algo ajetreado, por lo que debes aplicar tu paciencia para salir adelante sin problemas. No descuides tu teléfono durante los primeros días de diciembre. Abre tus puertas sentimentales. Acuario tu intuición te llevará a estar en los lugares correctos, así que es momento de emplearla nuevamente. No pienses ni medites tanto, porque el abuso solo te impedirá tomar decisiones. Tu relación de pareja estará en peligro, pero la comunicación y una velada romántica reavivarán una llama que estaba por apagarse. En el plano laboral te sentirás en comodidad, igualmente en lo financiero. Descubrirás un secreto. Piscis disponte a vivir un diciembre excitante, único y divertido. No te impacientes por nada, ya que todo ocurrirá en su momento apropiado. La energía planetaria de Neptuno servirá en bandeja de plata a tu economía y tus planes amorosos. Te propondrán un viaje del que sentirás dudas al comienzo, pero luego te animarás a hacer las maletas. Tu salud responderá favorablemente, pero una visita de rutina al médico te aconsejará tomar algunas vitaminas. Piensa en ti. Fotografía a Twitter con información de Publimetro, Diario La Verdad y Moni Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!